Encuentran molestos con el actuar de su representante en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Mayra Soto, pues esta nunca les consultó si estaban de acuerdo o no con el aumento del 1% en la cuota obrero. Caterina Borilla con el detalle. Buenas tardes, Caterina. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes. Hace unos meses atrás, cuando la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social decidió hacer el aumento del 1% en la cuota obrero, esto en el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, se dieron muchos cuestionamientos y aún meses después siguen los cuestionamientos, pues tantos sindicatos, el grupo de solidaristas y otros sectores no están de acuerdo con que se realice este aumento. En esta posición ya es el grupo solidarista el que no está muy de acuerdo con su representación dentro de la Junta Directiva de la Caja y dice que doña Mayra Soto no los está representando de la mejor manera, puesto que no les tomó la opinión con respecto a si estar de acuerdo o no con el aumento del 1%. Pero para ampliarles, veamos. El movimiento solidarista se muestra indignado y sin representación dentro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que su representante Mayra Soto votó a favor del aumento del 1% en la cuota obrero del régimen de pensiones, esto sin consultarle, y le piden replantees su posición y su militancia dentro de la misma Junta. Nosotros definitivamente no nos sentimos bien representados en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social por doña Mayra Soto, es una persona que no tiene ningún tipo de comunicación con el movimiento solidarista, y ante decisiones tan importantes como esta, no nos consulta, no nos toma en cuenta, y de hecho fue una de las personas que no hizo absolutamente nada para que se tomara en cuenta el movimiento solidarista en la mesa de diálogo como parte de la representación del sector. RTN Noticias intentó conocer la posición de Soto con respecto a esta acusación, pero las llamadas no fueron atendidas. Para José Luis Loria, representante en esta Junta, los ataques de distintos sectores a los integrantes es de esperarse, pues la decisión del aumento del 1% no es bien visto por estos. Cuando nosotros tomamos la decisión de aumentar el 1%, sabíamos que debemos ser sometidos a muchas presiones de carácter político, gremial, etc. Pero ahí lo importante es que la decisión se tomó con criterio técnico, se tomó basado en estudios actuariales, y se sabe que hay una enorme necesidad. De hecho, es importante decir lo siguiente, justamente porque muchos gremios se oponen a que se aumenten las cuotas de las pensiones, es que tenemos en la caja pensiones muy precarizadas. Solo para que usted se dé una idea, el 47% de los pensionados tienen pensiones de 130 mil colones, son pensiones de pobreza. Esta organización expresó que se mantendrá vigilante del curso que tomarán las negociaciones de la mesa de diálogo y la junta con respecto al régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja.